Segundo bloque de Loquitos por el Fútbol Y se viene en este segundo bloque que estamos compartiendo junto a ustedes Potrerito vs Central Argentino Partidazo que vamos a estar viendo por el canal Catorcetic Primer tiempo en marcha Y los chicos de Central Argentino Que hace poquito estuvimos visitándolo Versus el Potrerito Que también Así que son escuelitas que hemos estado visitando Así que estamos muy contentos Muy contentos de que toda la escuelita Prácticamente toda, falta, falta Este 2017 viene con muchas escuelitas más Para ir a visitarlo Acá estamos viendo al Potrerito Central Argentino En un partido donde, bueno Miren esos peinados de los chicos La pasaron muy bien los más pequeños Acá vemos una de las situaciones del partido Los chicos del Potrerito Ahí lo vemos Al técnico de Central Argentino Al profe Central Argentino en busca del primer gol del partido Muy bien el arquero tenazando esa pelota Centro al área Y es rechazada Por la escuelita Vemos ahí, está un poco desinflada la pelota Se le alcanza uno de los padres El Potrerito En busca del primer gol del partido Vemos un centro al área Muy bien el arquero de Central Argentino Que saca muy fuerte Y en busca del primer gol del partido Vemos ahí Lo vemos Bien coqueto a los muchachos A los jugadores El Potrerito En esta categoría se juega Se divierten mucho los chicos Pero van todos prácticamente detrás de la pelota Y eso Lo más lindo que tiene esta categoría Vemos ahí Pelota del Canal 14 de Tig De Loquitos por el Fútbol Muchísimas gracias Ahí a A Sergio Castillo Que hemos estado visitando Y bueno Se están jugando con las pelotas Del Canal 14 Para nosotros Nos llena de orgullo Que las pelotas que estamos dando Sean bien utilizadas Otra de las situaciones del partido Los chicos de Central Argentino En busca de ese primer gol Acá vemos Situación del partido Centro al área Y va Pasa Un par de metros Por el parante izquierdo Del arquero del Potrerito Se iba terminando el primer tiempo Con pocas situaciones Pero bueno Lo importante es que los chicos Se diviertan Segundo tiempo en marcha Como decimos En estas categorías Lo más lindo es que los chicos Vengan y se diviertan La pasen lindo Y los padres Por supuesto Alambran A la par de sus chicos Mucha gente Mucha gente Y más En estas categorías En esta categoría Los chicos Llevan muchos padres Los padres Acompañan Vemos la situación del partido Muy bien El arquero Se había movido la red Pero bueno El arquero Con el talón Ha corrido un poquito La red Muy bien rechazado Por los chicos Del Potrerito Y central argentino En busca De ese gol Que Que le dé El pase A la final Otra situación Una jugada Que podía haber Pasado a mayores Pero no pasó Y el Potrerito Va en busca Del gol Que le dé la clasificación También Apa Un El número 10 El que tiene que ser El juego lírico Bueno Un poquito rústico Ahí se tiró Un poquito de atrás Y le pegó En el tobillo Al jugador Del Potrerito Recordamos Que el central argentino Hace poquito Hace 8 meses Empezó con la escuelita Y está teniendo Su fruto Muchos chicos Están yendo Ahí en la banda A la cancha De central argentino Donde hacen Sus entrenos Ahí Muchísimas gracias Porque tengo Remerita Tengo gorrita De central argentino Agradecerle Por la atención Que han tenido Con Con loquitos Por el fútbol Y a mi persona Personalmente Ahí lo vemos A los chicos Del Potrerito Linda camilleta Del Potrerito Con su nombre atrás Los chicos De central argentino Con Como lo caracteriza Al albo De De la banda Partido trabado Lo decimos Partido trabado No muchas situaciones Del partido No muchas situaciones De gol Pero bueno Hay que Tratar de Comentar los partidos Acá vemos Una de las situaciones Muy bien Muy bien El arquero Del Potrerito Volando Hacia su palo Derecho Sacó una pelota Complicada Otra situación Del partido Central argentino En busca del gol Pero bueno Defiende muy bien El Potrerito Si va terminando Este Partido Entre el Potrerito Y central argentino Muy bien El arquero De central argentino Seguridad Atenasó la pelota Y otra vez Otra vez El arquero Seguro Ese verde Flúor Tiro libre Para los chicos De central argentino El zurdo Vale Pega el arco Muy desviada La pelota Sin Consecuencia alguna Para el arco Que defiende El arquero De Potrerito Las canchas De Como decimos Las canchas Muy bien De judiciales Si quieren participar En la página Del facebook Loquitos por el fútbol Se vienen las entradas Al cine Participen Hay Unas cuantas entradas Al cine En este febrero Todavía siguen De vacaciones Bueno Podemos llevar A los chicos A ver Está Moana Para ir a verla Al cine Muy linda película Vemos Otra situación Del Potrerito Y se iba Terminando El partido Cero a cero Terminó Central Argentino Versus El Potrerito